Sin seguridad no hay crecimiento. Es triste ver cómo pasa el tiempo y no vemos una estrategia clara para resolver la grave crisis de inseguridad del país. Todos los días seguimos leyendo noticias sobre muertos, asaltos y desaparecidos en lo que fue el trimestre más violento de la historia. Las víctimas no son cifras, son padres, son madres, son hijos, son hermanas, son personas con rostro y familia que los gobernantes simplemente no ven. Junto con la sociedad civil tenemos propuestas, urge dar soluciones diferentes y eficientes. Militarizar aún más el país definitivamente no es solución. El PRD estará vigilando que se respeten y garanticen los derechos humanos de todas las personas. Somos la revolución democrática.